Música 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 ¿Qué pasó con ese vino de la mujer de Juapacus? Música 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 Ya sé que de aquellas cuerdas Estas cosas como las de mi amor Tu nación que en mi visión Me olvidó de mí una vez Tanto amor que no os quitaré Me olvidó de mí una vez Y donde hicieron las mujeres Y es que siempre yo te recuerdo No pasó Eso, eso Muchísimas gracias No pasó 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 No No pasó 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 No 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 ¡Gracias! 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 Tú quieres, quieres llamar a tu ser, y si no son el sol, y por el poder, por el poder, ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Qué es lo que me quedó? ¿Qué es lo que me quedó? ¿Qué es lo que me quedó? Un pedacito de Chihuahua a través de esas canciones En esos tres temas con muchísimo perillote por cierto Para todos los que han pedido perdón con esa atención En esos tres temas con mucho perilloso 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero cantarles esa canción 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 Este muchacho que le gusta pegarle a los cueros De la batería El señor había regalado Oriales percusiones de animación El señor Miguel Jiménez Y las cuerdas reales del barco eléctrico El señor Manuel Sandoval El bajo sexo El más jovencito de todos El nombre de la barba que todos quieren besar El señor Saúl Lozabes Y ya Y ya es lo que queda de nuestra primera bolsa en conjunto primavera El señor Saúl Lozabes Antes de irnos Queremos cantarles esta canción Pero antes de cantarles esta canción Amigos por aquí de Oaxaca, Oaxaca Respetuosamente déjenos decirles que son ustedes un público A toda madre A toda madre Esa es la última Vamos a cantarles con el corazón ¿Verdad? Vamos a cantarles con el corazón ¿Verdad? Vamos a cantarles con el corazón ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien va a trabajar mañana verdad? ¡No! ¡Excelente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!